Y sobre todo tal cual, en esta época de cuarentena que no nos vemos con nadie, pero bueno, es verdad que socialmente estamos muy juntos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí va. Ahí estamos. Bueno. A ver, ahí va. ¿Ven bien ahí? Sí, perfecto, perfectamente. Sí, se ve bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hablar sobre algunas orientaciones en la intervención, nuestra intervención pedagógica, bueno, yo soy licenciada en fonobiología, entiendo que hay diversas profesiones acá, entonces bueno, quise hacer una presentación donde todos podamos entenderlo y accederlo, de una manera sencilla. Cuando Sil me planteó el tema de esto, ¿cómo hacemos, cómo les enseñamos a leer y a escribir a chicos con autismo? Bueno, yo pensé, en general, de presentarles esto, de primero hablar de los niños con dificultades a nivel pragmático, que van mucho más allá del autismo, que por supuesto que lo presentan las dificultades pragmáticas, las presentan los chicos que tienen autismo y que están dentro del espectro, pero también lo presentan muchos niños que no son primariamente autistas, pero que sí, por sus dificultades, ya sea a nivel lingüístico, a nivel comunicativas, terminan presentando fallas en lo que es la pragmática del lenguaje. Entonces me pareció importante hacer una introducción y poder pensar y poder contarles a todos cómo es el desarrollo de la pragmática en los niños, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué signos de alarma tenemos que pensar, que estar atentos. Luego va a haber una segunda parte donde voy a mostrarles las características en general de los niños que presentan trastornos pragmáticos del lenguaje, qué características tiene, qué es lo que nos encontramos. Y luego sí, la última parte es la parte bien de intervención, o sea, teniendo en cuenta todo lo anterior, qué andamiaje tengo que tener en cuenta para aplicar con este tipo de chicos con estas dificultades. Y al final de todo, muestro dos videítos de una paciente mía como para que ustedes puedan ver un poco, vamos a hacer el cierre y se pueda ver un poco todo el trabajo que se hace. Bueno, vamos a empezar, no las quiero aburrir, esto lo voy a pasar un poco más rápido, contándoles a las que no son fonaudiólogas que el lenguaje es una habilidad muy compleja de adquirir, ¿sí? En lo que es el enorme desarrollo, los chicos lo adquieren, parece muy fácil su adquisición, los chicos lo adquieren de manera natural, pero realmente es una función muy compleja de adquirir, ¿sí? Y nos damos cuenta de ello cuando nos encontramos frente a alguna dificultad, ¿sí? Los chicos con TED, los chicos con dificultades pragmáticas, cuando hay alguna dificultad en su adquisición, vemos lo complejo que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, para que el lenguaje sea realmente efectivo y pueda haber comunicación realmente, consta de varios planos, ¿sí? Que estos planos se dividen a modo didáctico, en realidad todos estos planos actúan de manera mancomunada, actúan, se van desarrollando todos en conjunto, y todos los planos son solidarios entre sí en su actuación y en su organización, ¿sí? Nosotros, para poder realmente comprender algún mensaje que estamos recibiendo, sería el plano semántico, los planos son cuatro, el fonológico, el semántico, el morfosintáctico y el pragmático, ¿sí? Todos estos planos, como les dije, son solidarios los unos con los otros. Por ejemplo, si yo quiero entender la semántica, el contenido de una información que estoy escuchando, previamente tiene que actuar el sistema fonológico, que es el que nos dice cómo es la estructura física de esa palabra que estamos percibiendo, ¿sí? Si nosotros queremos ver cuál es el significado de una frase que estamos recibiendo, previamente tuvo que actuar el sistema morfosintáctico de manera adecuada para realmente poder acceder al significado de esa frase. Y si nosotros escuchamos un chiste que corresponde más al plano de lo pragmático, tenemos que tener en cuenta toda la información previa que nosotros tenemos para poder realmente entender este chiste, ¿sí? Entonces, todos los planos son importantes a nivel lingüístico, y como les dije, todos tienen que actuar de manera solidaria y mancomunada uno con otro. Hoy vamos a hablar más específicamente del plano pragmático, ¿sí? Bien. ¿Qué es la pragmática del lenguaje? Es el uso social que hacemos del lenguaje, que se hace del lenguaje, ¿sí? Es el uso que se hace para poder expresar las propias intenciones y para poder conseguir cosas del entorno. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se relaciona la pragmática? La pragmática va más allá del lenguaje, ¿sí? Es todo aquello que se relaciona con los gestos, con la prosodia, con la entonación, con el conocimiento que tenemos cultural nosotros del contexto, para nosotros poder entender realmente un mensaje, no solamente tenemos que entender la fonología, la morfosintaxis y el contenido de ese mensaje, sino que también, para realmente comprenderlo, lo tenemos que relacionar con un contexto en un determinado momento que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué cara tiene? ¿Qué expresión facial tiene la persona que me lo está diciendo? ¿Con qué prosodia me lo está diciendo? ¿Sí? El mensaje cambia totalmente si me lo dice de una manera o de otra. Entonces, con todo eso es lo que tiene que ver la pragmática del lenguaje, que está relacionada con todo eso, ¿sí? Todo esto, lo que nos dice es que el procesamiento verbal no solamente es puramente auditivo, no es puramente auditivo, sino que es auditivo y visual, ¿sí? Para poder acceder realmente al significado de la información que estamos escuchando. La pragmática tiene sus orígenes, sus precursores, en la etapa preverbal, o sea, se desarrolla de manera, en etapas muy muy tempranas, la pragmática del lenguaje. Y la característica que tiene, tanto la pragmática, vuelvo un poco para atrás, tanto la pragmática como la semántica del lenguaje, o sea, el significado de las cosas, es que continúan desarrollándose a lo largo de toda la vida. Nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, de adultos, siempre, a nivel semántico, continuamos adquiriendo nuevos significados, continuamos ampliando nuestra red de conceptos, nuestra red conceptual, nuestra red semántica. A nivel pragmático nos pasa lo mismo, tenemos que ir cambiando según el contexto en el que estamos, ¿sí? Si nosotros empezamos un trabajo, o un trabajo nuevo, tenemos que comportarnos de una determinada manera. Si nosotros viajamos a otro país, que tienen otras reglas diferentes a las nuestras, nos tenemos que comportar de otra determinada manera. Entonces vamos adecuando y vamos adquiriendo cosas a nivel pragmático a lo largo de toda nuestra vida. Eso no sucede con los otros dos planos del lenguaje, que sí tienen un periodo crítico para su adquisición, ¿sí? Lo que es la fonología y la morfosintaxis, tienen un periodo crítico que es hasta los 7 años aproximadamente, ¿sí? Si a esta edad no se adquirió de manera adecuada, a partir de esa edad luego va a ser más complejo adquirir adecuadamente la fonología y la morfosintaxis. Lo vemos, por ejemplo, cuando un adulto quiere aprender un segundo idioma. ¿Qué pasa? Le va a ser muy fácil incorporar algún vocabulario, o sea, lo relacionado a la semántica, pero no le va a ser tan fácil pronunciar de manera exacta, de manera correcta, como si fuera una persona nativa. Y lo mismo le va a pasar en lo que es el armado de frases. Una persona que estudia un segundo idioma de grande, no lo habla perfectamente como un nativo. Entonces, tiene un periodo crítico en su adquisición. No pasa así con la pragmática ni con la semántica. Bien. Bien, también les quería contar un poco cómo es el desarrollo de la pragmática en los chiquitos, en los niños. Bueno, les conté, ya dije que empieza a desarrollarse en lo que es la etapa preverbal. Antes del año, año y medio, antes de que empiece a desarrollarse el lenguaje. Por ejemplo, el diálogo tiene sus raíces en los que son las protoconversaciones. Las protoconversaciones las realiza el bebé, con su mamá o con su cuidador, sucede en los momentos de cambiado, de lactancia, de baño, de alimentación, donde se dan todas las características, los turnos, el contacto visual, la atención conjunta, se dan las mismas características que se dan más adelante en los que van a ser las futuras conversaciones. Entonces, ya eso se empieza a gestar en edades en bebés, en edades tempranas. Todo ese baile, se llama baile comunicativo, ya empieza a tener sus raíces en este momento. Empieza a gestarse de bebitos. Después todo eso se va incrementando a medida que en chiquito todas las funciones lingüísticas se van enriqueciendo a medida que el chiquito va adquiriendo el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa en edades tempranas? A la edad de un año, dos años, o incluso antes, se van desarrollando todas las funciones básicas de la comunicación, que son mandar, pedir, llamar la atención a la otra persona, expresar emociones y estados internos, jugar, saludar. Ya un bebé de 8 o 9 meses puede señalar con el dedo, y todavía no está hablando. Pero al señalar con el dedo, lo está haciendo para pedir, o sea, está mandando, es una función lingüística, y para compartir también. Se empiezan a gestar lo que se llaman los gestos protoimperativos y protodeclarativos. Para pedir, protodeclarativos. Estoy pidiendo cuando quiero algo, señalo con el dedo porque quiero que me des algo. Y protodeclarativos es porque por ahí no lo quiero y me llamó la atención y te lo quiero compartir. Entonces, ya, antes del año, se empiezan a gestar estas funciones básicas de la comunicación. Cuando empieza a haber lenguaje, que es a los dos años, todas estas funciones se van enriqueciendo, ¿sí? Se empiezan a enriquecer y se empiezan a desarrollar cada vez más. Entonces, ¿por qué estoy nombrando esto y por qué estoy diciendo esto? Porque es importante que tengamos en cuenta que aún en periodos, en momentos muy tempranos del desarrollo, ya si alguna de estas funciones no se está desarrollando, es un signo de alarma. Todo esto tiene que ver con la pragmática del lenguaje, con entender las intenciones de los demás. Un chiquito de bebé, desde que nace hasta que surge el lenguaje hablado, todos esos precursores lingüísticos hacen el contacto visual, la atención conjunta, los turnos, las protoconversaciones, el señalar, ¿sí? El señalar con el dedo. Todas esas funciones lo que hacen es que el chiquito vaya comprendiendo, vaya entendiendo cuáles son las intenciones de las personas que lo rodean. ¿Sí? Entonces es sumamente importante estar atentos a esos momentos del desarrollo. Bien, a los dos años, a la edad de dos años, los nenes que ya están hablando ya son capaces de entender y de expresar emociones. Ya a los 18 meses un nene puede entender emociones básicas en contexto. Y a los dos años puede ya querer tener sentimientos para aliviar los sentimientos de los demás. ¿Sí? Puede querer aliviar los sentimientos de los demás. Y puede imputar también emociones a otros que no son verídicas. Esto se ve mucho en los juegos de ficción. ¿Sí? Que imputan emociones a un muñeco o a ellos mismos o a otra persona. Y ya alrededor de los tres, entre los tres y los cinco años, todas esas experiencias emocionales van ganando en calidad, en riqueza, se van enriqueciendo, van siendo cada vez más precisas. ¿Sí? Y acá empiezan a ver, los chicos ya son capaces de controlar y fingir sus emociones, y ya pueden comenzar a realizar tareas de falsa creencia de primer orden. Y entre los tres y los cinco años ya pueden resolver creencias de primer orden. ¿Sí? Ya pueden controlar y pueden fingir sus emociones. Pueden empezar a ponerse en el punto de vista del otro. Más adelante ya van a poder, entre los siete a nueve años, van a poder resolver las tareas de falsa creencia de segundo orden. Pero ya a los cinco años ya tienen que poder resolver tareas de primer orden. ¿Sí? De ponerse de punto de vista del otro. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con esto? Desarrollo funcional que les voy a ir nombrando. Que los chiquitos, desde muy temprana edad, desde los tres años, ya tienen la capacidad de poder expresar emociones, poder comprenderlas y poder expresarlas. ¿Sí? Entonces, otro signo de alarma, si vemos que un nene de tres y cuatro años no lo hace, no lo realiza. O el otro extremo que lo hace, pero de forma muy rígida, muy estereotipada, muy inflexible, eso también es otro signo de alarma. ¿Sí? Entonces, cosas a tener en cuenta en esta etapa, las dos que le nombren. ¿Sí? Bien. Y otra cosa a tener en cuenta con la pragmática del lenguaje es la comunicación referencial. ¿Qué es la comunicación referencial? Es la comunicación que se produce entre dos personas cuando una de ellas trata de hacerle entender a la otra lo que tiene que hacer entre varias alternativas. O sea, esto se da mucho en la vida cotidiana, cuando le tengo que explicar a otra persona qué es lo que tiene que hacer entre varias cosas que hay, entre varias alternativas. Entonces, tiene tres componentes lo que es la comunicación referencial. Conocer el tema de qué se trata, que esto puede ser que una de las dos personas lo conozca, pero la otra no, o que las dos lo conozcan. Conocer las habilidades generales del lenguaje que tiene cada uno de los participantes, de esa interacción, de esa comunicación. Y el procedimiento interactivo, este es el más ligado a lo que es la pragmática, es el procedimiento interactivo, es para conseguir la máxima eficacia según el contexto y según mi interlocutor. Es poder dar información precisa, información pertinente. Para eso yo tengo que tener en cuenta qué información ya tiene mi interlocutor y qué información le está faltando. Hay estudios, que me pareció importante también nombrar esta parte, porque hay estudios que se han hecho donde los niños menores de seis años presentan muchísimas dificultades para dar información pertinente. O sea, en el normo de desarrollo estoy hablando. Para que su interlocutor pueda distinguir un íter de otro parecido. Y esto tiene un punto de reflexión a los siete años. O sea, hasta los seis años, a todos los chicos les cuesta muchísimo dar la información justa, la información pertinente. Pensar qué información ya tiene mi interlocutor y qué es lo que necesita, qué es lo que yo le tengo que decir, qué información le tengo que dar. Esto se desarrolla de manera más lenta hasta los siete años. A los siete años ya esto lo tendría que empezar a poder hacer. Por ejemplo, información pertinente. Esta es una de las fichas de Montfort, donde tenemos nenas, son todas nenas, que tienen, lo que difieren es la ubicación en relación al árbol, si al lado, sentada o parada, al lado y adelante, y lo mismo, al lado y adelante, parada, sentada o parada. Entonces, un chiquito, acá lo que tiene que tener en cuenta es, si esto está contrastado, la nena que tiene la remera roja o la remera amarilla. Pero si ya le queda, si ya tiene, lo único que le queda son las nenas de remera roja, la información, la nena de remera roja, ya no la tengo que dar, porque no es algo relevante, no es una información relevante. Entonces, tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo que decir para que no sea algo redundante y que sí resulte en algo relevante. Lo mismo en esta otra tarea, donde son todos señores que tienen anteojos. Entonces, no es necesario que yo diga al señor con anteojos. Este no es un dato relevante. Si es necesario que diga, entre este y este, el señor que tiene pelo o el señor que no tiene pelo. Todos se están cortando. Entonces, si yo digo al señor que está cortando, esto no es un dato relevante. Bueno, esto es para poner un ejemplo de a qué me refiero cuando digo dar información pertinente. Según ítems muy parecidos unos con otros. Bien. Haciendo así un breve resumen de todas estas cuestiones que vengo diciendo. Entonces, lo que sabemos hasta el momento los datos que tenemos hasta ahora es que los chiquitos tienen la habilidad para interpretar las intenciones y las emociones de los demás. Para usar el lenguaje con múltiples funciones ya desde todas esas características que van desarrollando en la etapa preverbal hasta los tres años. O sea, en etapas muy precoces del desarrollo, muy tempranas del desarrollo, los chicos ya a los tres años pueden interpretar emociones, pueden interpretar, pueden usar el lenguaje con diferentes funciones. Y pueden también darle, decir también emociones, comprender las emociones de los demás. También sabemos que las habilidades pragmáticas que están ligadas al dominio cognitivo, como por ejemplo, dar información precisa y pertinente, esas tardan un poco más en desarrollarse. Y tienen un punto de reflexión a los siete años. También sabemos que el enriquecimiento de las habilidades pragmáticas está ligada al estímulo social y al estímulo cultural. Las habilidades pragmáticas se van enriqueciendo según con el estímulo que reciba ese chiquito de su medio ambiente. Hay muchas cosas que hay que enseñárselas. Por ejemplo, me pasaba con mi hija, que mi hija es una nena de desarrollo normal y de desarrollo típico, pero yo la veía que cuando ella era chiquita íbamos a algún lugar y ella señalaba con el dedo y decía ¿Ese señor qué tiene, mamá? ¿Sí? ¿O qué le pasó a ese señor? Entonces, todas esas cosas son cosas que ella les tiene que aprender, que no se señala con el dedo, que no se dice adelante de la gente determinadas cuestiones. Todas esas cosas son situaciones pragmáticas que su enriquecimiento y su aprendizaje depende del estímulo del otro, de lo que le diga al otro. Otra cuestión importante, característica importante, es que sabemos que el desarrollo pragmático dura toda la vida. Entonces, esto es algo que está bueno saberlo y es importante, porque la misma característica, la misma dificultad que tuvo un chiquito, de más chico, un chiquito con dificultades pragmáticas, se lo podemos ayudar cuando es más grande, que ya tiene funciones cognitivas superiores, desarrolladas, para que estas dificultades pragmáticas las pueda aprender. Podemos plantear metas pragmáticas cuando ya es un poquito más grande, para poder sortear alguna dificultad puntual de la que queremos trabajar. Y hay algunos elementos de la pragmática, como la adaptación al entorno social, como aquellas reglas, aquellas fórmulas de educación, por ejemplo, como decir gracias, o decir por favor, que también dependen de la estimulación del entorno que reciba este chiquito. También hay estudios que se han hecho, que se ha visto que chiquitos desde muy temprana edad, desde los tres años más o menos, se comportan diferente ante una persona conocida que ante una persona que no conocen. Por ejemplo, le dicen por favor, le dicen gracias, tienen aquellas fórmulas de cortesía que también las tuvieron que aprender. Pero su comportamiento es distinto frente a una persona conocida y frente a una que no conoce. Bien. Entonces, antes de pasar a lo que es las adecuaciones de los chiquitos, también nombrar que lo que son trastorno pragmático no son todos los chicos que tienen autismo o que están dentro del aspecto autista. Eso, estamos hablando de un trastorno primario, del trastorno pragmático. Pero hay muchos chicos, como por ejemplo los chicos que tienen un trastorno del lenguaje, alteraciones cognitivas, con síndrome de Downs, Ordera, etcétera, que por sus dificultades lingüísticas van a presentar, terminan presentando, dificultades para comunicarse, dificultades para poder expresar sus emociones, dificultades para relacionarse con los demás. No por un trastorno pragmático primario, de base, sino sería como un efecto, como un trastorno secundario al cuadro de base que ya presentan. Es por su pobreza eléctrica, por su pobreza de recursos, a nivel verbal, que es que se termina generando dificultades a nivel pragmática, pero no por presentarlas de manera primaria, sino sería como algo secundario a su trastorno que ya tienen de base. Y hay otros chiquitos que sí, que primariamente, como los chicos dentro del espectro autista, el trastorno temático-paragmático también, los chicos que están dentro del espectro que primariamente lo que presentan claramente es un trastorno pragmático del lenguaje. Está bueno hacer esta diferenciación porque si bien por ahí podemos emplear de manera común a ambos grupos herramientas de trabajo, no van a tener el mismo pronóstico, no van a tener la misma evolución, no vamos a trabajar lo mismo con un grupo que con otro. Entonces, bueno, me pareció importante también nombrar esto. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los síntomas que se registran en general en chiquitos con trastorno pragmático del lenguaje. Estos síntomas no es que están siempre todos sí o sí, o sea, yo voy a nombrar un montón de síntomas que se pueden encontrar, algunos se pueden encontrar, otros no, y mismo cuando se encuentran no se encuentran a lo largo de toda la vida de igual manera. Van cambiando, van mutando, van evolucionando. A nivel receptivo, o sea, los dividí en las diferentes vertientes, ¿sí? En lo que es la vertiente receptiva, lo que vemos son dificultades en la comprensión verbal no ligadas al léxico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que muchas veces no pueden responder a preguntas de sí y de no, por ejemplo, nos responden siempre que sí o siempre que no, ¿sí? Les cuesta mucho todo lo que son los pronombres personales, ¿sí? Hablan de ellos en tercera persona también muchas veces. Les cuesta mucho si le decís tocate la nariz, tocame, ponele, ponete, ¿sí? Todas esas flexiones que también les cuesta mucho su interpretación, les cuesta mucho interpretarlo. Hay una interpretación literal del mensaje, ¿sí? Muchas veces a mí me pasa muchísimo con mis pacientes que vos le decís mira, acá hay un, mostrándole algo de algún material visual, acá tenemos un, y se dicen dos, tres, cuatro, ¿sí? O sea, es una interpretación tan literal, muy 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 literal, que no llegan a comprender cuál es, qué es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Qué es lo que está buscando su interlocutor, la otra persona. Se observaron dificultades para entender las ironías y las mentiras, ¿sí? Por la misma literalidad de la que estamos hablando. Interacciona poco o mal mientras habla el interlocutor. Muchas veces observamos que en la postura, ¿sí? Mientras vos les estás contando algo, les estás hablando, tienen una postura que no es la adecuada, o no te miran, no te miran, parece que no te están escuchando, o no hay un seguimiento del discurso del otro, ¿sí? Faltan como todas estas reglas de, ajá, sí, ah, mira, o sea, no tienen esas etiquetas para mostrar que le interesa el relato del otro que lo estás siguiendo. Bien, en relación con la comunicación y con la interacción social, lo que observamos en general es una falta de interés por las actividades de los demás, o sea, no prestan atención a lo que está haciendo el otro, adquisición inapropiada de normas sociales, lo vemos en muchos chicos que, no sé, chiquitos ya un poco más mayores, que de repente en el pasillo de la escuela se pueden llegar a bajar los pantalones, aquellas cuestiones a nivel social que son totalmente inapropiadas, falta de sensibilidad para las emociones de los demás, es el llamado de que no tiene tacto, ¿sí? Puede ver una mujer o una persona, un señor con un poco de panza y va y le dice uff, tenés panza, estás gordo, uy, qué panza, o por qué tenés el pelo así, o qué tenés en la cara, ¿viste? Es como esa cuestión de no darse cuenta. Dificultad para entender la dinámica de los juegos, los turnos, o si ganan o si pierden, muchas veces les resulta indiferente, se ponen igual de contentos y ganan como si pierden, ¿sí? Presentan dificultades en la resolución de tareas de teoría de la mente y hay una percepción anómala de ciertos estímulos a nivel sensorial, podemos encontrar muchas cuestiones de hipersensibilidad o de hiposensibilidad, ¿sí? También cuestiones relacionadas a la ropa, que no se quieren poner determinada ropa, o si cambia algo en su rutina, también les resulta muy difícil de comprender y de poder acertar, ¿sí? A nivel expresivo, lo que vemos también son dificultades de ajuste al contexto, muchas veces les da lo mismo hablar con vos que hablar con una persona totalmente desconocida, o saludar a un desconocido como saludaran a una persona que realmente conocen, ¿sí? Hay, presentan también trastornos a nivel semántico, muchas veces se observan muchas parafascias semánticas o dificultades para acceder al léxico, hay pobreza, pobreza de registros, por ahí son chiquitos que hablan y que hacen frases con buen vocabulario, que emplean un vocabulario que es bastante sofisticado, pero luego funcionalmente las frases que hacen son frases muy sencillas, o frases simplemente para pedir o para mandar, como cosas de nenes más chiquititos, ¿sí? Y todo lo que es expresar emociones internas, el discurso, todas las cosas no suelen observarse tanto. Se observan dificultades para ajustar las fórmulas verbales al contexto, muchas veces se observa que pueden responder, no sé, les dicen van a comprar algo, comprar un chicle, no, no tenemos chicle, y responden cuando pierden en los jueguitos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, les cuesta mucho como ajustar aquellas fórmulas verbales al contexto que están en el que se encuentran. Muchas veces también se observa que no respetan las reglas que rigen la conversación, esto, que no esperan el turno, que hablan mucho de cosas que al otro no le está interesando, ¿sí? O que no dan mucha información, te dicen quiero esto, y no te están dando información de lo que están queriendo. Presentan también dificultades para reparar los malos entendidos, ¿sí? No te dicen cuando algo no lo entienden, o, ¿vos sabés cómo se llama mi abuelo? Sí. ¿Y cómo se llama? Siempre te dicen que sí a algo y no está esto de decirte no, no lo sé o no entiendo. Se observan alteraciones a la prosodia, respuestas inadecuadas a las preguntas, que por ahí la comprenden pero te responden inadecuadamente con otra cosa porque no le estás llamando la atención, ¿sí? Hay una tendencia muchas veces a la invarianza, a hacerlo todo de la misma manera, de una manera más rígida, más estereotipada, más estructurada. Se observan alteraciones en la expresión no verbal, ¿sí? En el contexto visual, en lo corporal, hay una expresividad muy marcada también a nivel facial. En relación con las actividades lúdicas, lo que vemos son alteraciones en el juego, ¿sí? Que no lo entienden, que no respetan los turnos, alteraciones en relación con los demás compañeros, con los adultos, y en general alteraciones del comportamiento en general, ¿sí? Muchas veces se observan estereotipias, cuestiones más de... Bien, entonces, esas conductas que nombré un montón, las podemos encontrar, ya les digo, no tienen que estar todas, ni muchos menos, pero en general las podemos encontrar en chiquitos, sea que tienen un trastorno primario o que también tienen un trastorno secundario que presentan otra patología y presentan un trastorno secundario a nivel pragmático. Bien, vamos a adentrarnos en lo que es ahora la intervención. A ver, cuestiones, consideraciones para la intervención, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es una adaptación de nuestro modelo general de intervención. Nuestro modelo general consta de tres niveles de intervención. El primer nivel, el objetivo es controlar las contingencias, controlar el medio ambiente, la manera en que le hablo a un nene, hacerlo más estable, más controlado, de una manera más limpia y más clara para este chiquito. Todas estas actividades del primer nivel corresponden a lo que son las actividades abiertas y naturales. Luego pasamos a un segundo nivel que son las situaciones funcionales, donde también partimos de situaciones controladas a nivel estructural, pero ya no son situaciones naturales, pero con un contenido determinado que yo quiero que ese chiquito aprenda. Entonces, creo en el medio ambiente determinadas, pongo determinados objetivos que yo quiero que él me pida o yo pedirle a él. Y el tercer nivel son actividades bien formales, o sea, acá ya no partimos de situaciones naturales, sino que son actividades puramente formales donde yo quiero que aprenda determinado contenido, y se lo planteo de una manera bien formal. En general, con los chicos que presentan un trastorno de lenguaje, un retraso a nivel lingüístico, con chiquitos que no tienen tantas cuestiones pragmáticas, el modelo nuestro de intervención es comenzar con un primer nivel, controlando las condingencias, organizando el discurso, organizando la manera en que le llega la información verbal a ese chiquito, luego paso a un segundo nivel donde sigue siendo una situación abierta, pero ya más controlada, y luego paso a un tercer nivel donde quiero que aprenda determinada situación más formal. Esto en general con los nenes que no presentan un trastorno pragmático. Entonces, si viene un chiquito que tiene autismo, TEA, o algún trastorno muy marcado a nivel pragmático, yo no puedo aplicar este modelo. ¿Por qué? Porque los chicos con autismo no aprenden por estar insertos en un, por copiar la, qué es lo que hacen los demás. Justamente eso es lo que no entienden. ¿Por qué la persona se comporta de esa manera? No entienden el comportamiento de los demás. Entonces, yo tengo que empezar trabajando con ese chiquito en actividades del tercer nivel y del segundo nivel. ¿Por qué? Porque son más controladas, son bien aprendidas, son bien estereotipadas, le estoy dando un marco de contención más claro a este chiquito con actividades que son más transparentes para él. Entonces, tengo que adaptar todas las actividades que yo haga, tienen que ser bien claras, bien estructuradas, siempre de la misma manera. Sobre todo en un primera instancia del tratamiento, en un primer momento. Luego sí, el objetivo va a ser que yo pase a actividades del segundo nivel que son un poquito más abiertas y más adelante actividades del primer nivel que ya son actividades abiertas. Bien. También tengo que adaptar mi estilo interactivo con ese chiquito. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso. O sea, un nene no entiende si yo le hablo un montón y le hablo con un montón de vocabulario y si yo hago una cosa o hago otra, para él es totalmente imprevisible mi conducta lo que yo puedo llegar a hacer. Hay registros de nenes con Asperger que ellos realmente lo han dicho, dicen que la conducta de un adulto o la conducta de la otra persona es totalmente ilógica y totalmente imprevisible, que no entiende por qué las personas hacen lo que hacemos. Entonces, bueno, es muy importante cómo le hablo, cómo expreso. Tiene que ser algo bien explícito, bien estable y bien aprendido y con muchos matices, sobre todo al principio. Eso a nivel de nosotros como terapéutas con ese chiquito. Un chiquito, por ejemplo, le resulta muy complejo si yo digo la expresión no me gusta, o no quiero. El no quiero puede ser variar según el contexto. Si yo tengo un plato de sopa adelante y yo digo no, no quiero comer, un nene con trastorno pragmático puede decir sí podés, o sea, qué significa no quiero, si podés comerlo. Entonces, el no quiero qué significa que no me gusta, no es que no quiero, digo que realmente esto no lo quiero. o no sé, un marido que le dice a la mujer no, no puedo, no gorda, no puedo. No puedo, ¿qué significa? Puede ser que realmente no puedas porque estás ocupado o que no estás queriendo. Entonces, según el contexto va a tener un significado u otro. Y palabras mucho más complejas, si te dijera tiranosaurio-rex o destornillador, para ellos es mucho más transparente que palabras que según el contexto tienen un significado u otro. Entonces, por eso es muy importante nuestro vocabulario, nuestro estilo de interacción con ese paciente. Y a nivel técnico de lo que me estaban preguntando era, bueno, a nivel de lo que es la lectoescritura, nosotros a nivel de tecnicidad de lo que es la intervención, es sumamente importante que estos chicos puedan visualizar el lenguaje. Como les dije hoy, el lenguaje no solamente se comprende y se decodifica por vía auditiva, sino que el lenguaje es auditivo y es visual. Entonces, es importantísimo que usemos sistemas aumentativos para visualizar el lenguaje y visualizar la comunicación. Y que ellos puedan visualizar aquellas situaciones tan complejas para ellos. Entonces, dos alternativas que usamos siempre, siempre desde el principio. No esperamos que falle en otro sistema, sino que siempre desde el primer momento cero damos todas las ayudas desde el comienzo. Uno es el dibujo y otro, herramienta, es el lenguaje distinto. El dibujo. ¿Qué me permite el dibujo? Me permite poder que él pueda visualizar y que pueda entender estados internos, por ejemplo. Y que esos estados internos los pueda asociar a alguna causa. Y que ese mismo estado lo pueda asociar a diferentes causas. Entonces, todo esto yo se lo puedo ir enseñando y él lo puede visualizar y puede ser más transparente para él a través, por ejemplo, del dibujo. o diferentes registros. Según las situaciones, según el contexto en donde está inmersa esa persona, ¿qué es lo que le tiene que decir a la otra persona? ¿Qué se dice en diferentes contextos, en diferentes registros? O si quiero trabajar cosas de teoría de la mente, como el decir y el pensar. Que puedo pensar algo, pero no lo puedo decir muchas veces. Bien. O la comprensión de las mentiras. Esto es un poco lo que hablábamos hoy. Entonces, todas estas cuestiones yo se las tengo que visualizar de alguna manera. Y la herramienta poderosísima que tengo para poder visualizar, que la pueda visualizar, es el dibujo. Y también la importancia de que nosotras como terapeutas podamos dibujar. Porque muchas veces tenemos mucho material que ya está preestablecido, pero tenemos que dibujar aquella situación que ese nene necesita. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Bien. Y el lenguaje escrito es otra herramienta poderosísima que nosotros también tenemos para enseñarles a los chicos lenguaje, enseñarles vocabulario, enseñarles estructuras de frase, enseñarles fonología, enseñarles reglas, más adelante, reglas sociales, enseñarles las mentiras, enseñarles expresar sus emociones y sus estados internos. ¿Sí? Entonces, siempre lo introducimos de manera muy precoz a todo lo que son las habilidades lectoras. No porque querramos que un chiquito aprenda a leer y escribir a los tres años, sino porque le estamos dando otra herramienta de visualización de la comunicación y del lenguaje. ¿Sí? Les voy a contar un poco por arriba, no voy a dar el ver para hablar acá, pero les voy a contar más o menos de qué se trata. Entonces, la propuesta básica de esto es enseñarles a leer y a escribir a chiquitos con dificultades en lo que es la construcción de la lengua oral. ¿Sí? Más allá de que sean chiquitos, más allá de que no tengan todavía la conciencia fonológica adquirida, más allá del nivel cognitivo, no tienen un nivel cognitivo mínimo tampoco para aplicar lo que es hablar para hablar. ¿A quién va destinada esta metodología? Va destinada a niños con dificultades, con deficiencia mental, niños con TEL, niños con TEA, niños con cuadros severos de dislexia, o sea, va destinada para todos los niños, ¿sí? Para mucha, un abanico muy grande de niños. ¿En qué se va a diferenciar? Lo vamos a aplicar de la misma manera, pero después lo que se va a diferenciar es los objetivos que yo voy a tener con cada uno de estos chicos. con un chiquito que tiene dificultades pragmáticas, voy a querer que adquiera la lectoescritura para poder enseñarles un poco todo lo que dije, que pueda expresar sus emociones, que pueda expresar, comprender y expresar aquellas frases que tienen diferentes significaciones según el contexto en el que se están diciendo. Un poquito esto, que ya los objetivos es que pueda comunicar contenidos verbales, que pueda también, que surja el lenguaje facilitar su producción oral, que pueda representar visualmente las palabras en una frase, y la morfomintaxis, las estructuras fonológicas, y que puedan comprender. esta metodología tiene dos fases, una fase, una primera etapa que es global, que sería esto, que los chiquitos aprenden una serie de vocabulario como si fuera una fotografía, no están leyendo silábicamente todavía. Y una segunda fase que es la etapa fonológica, donde se representan en la etapa fonológica ya algunas letras, las vocales, siempre asociadas a algo visual. Las vocales las asociamos a alguna imagen visual que les sea representativa, y las consonantes las vamos a asociar siempre a los gestos de apoyo, los gestos fonológicos. Siempre lo asociamos con algo visual. Luego hay una segunda parte donde se empieza a producir lo que es la unión silábica, luego de esa unión silábica las juntamos para empezar a producir pequeñas frases, pequeñas palabras, y luego las palabras, a medida que van incorporando palabras, ya vamos a estar pidiendo diferentes frases también. ¿Cuál es el objetivo máximo para los chiquitos con trastorno pragmático del lenguaje? Es que sea funcional, adquiera el lenguaje para poder escribirle la carta a Papá Noel, la carta a los Reyes Magos, para que la puedan ayudar a la mamá a hacer la lista del supermercado, que ellos puedan mandar un mail, que sea funcional para su vida cotidiana, y que puedan comunicarse con los demás, expresarse de ellos, y por eso es sumamente importante también la familia, que tiene que estar atenta para aprovechar cada una de esas ocasiones. Bien, ¿el final, chicos y chicas?